¿Le puedes explicar a España por qué tus amigos dicen que tú te dedicas a robar perros? Pues sí, en serio, sí, es verdad. A ver, no es que yo robe perros, intento salvarlos. Lo que pasa es que hay ocasiones en las que me equivoco y los robo. Conozco a más personas que le ocurre esto. ¿A más personas que le ocurre eso? Sí, conozco a más personas. Michelle Jenner le pasa. ¿A Michelle Jenner también? Sí, es amiga y también me ha contado que a ella también le dicen que roba perros. Pero es siempre como para salvarlo. ¿Cómo se roba un perro sin querer? Pues mira, por ejemplo, yo he robado varios. De verdad lo digo, luego siempre los devuelvo y todo. Hasta los llevo a que los laven y todo, los devuelvo lavados y todo. Me pasó una vez en un piso mío. Lo devuelves como cuando te dejan una braga o una amiga. Pero bueno, que se lo tomaron un poco a mal. Una vez me pasó, el caso así más fuerte fue que fui a mi piso que yo tenía uno y había un perro como por la escalera. Y yo digo, ¿este perro de quién es? Entonces yo cogí, me quité la esta del bolso y fui por las puertas preguntando. Y no era de nadie. ¿Qué hago? ¿Lo dejo solo? Pues me lo llevé. Claro. Porque llamaba a las puertas. ¿El perro llevaba collar? Sí, llevaba, pero es que eso no tiene nada que ver porque se ha podido, lo han podido abandonar. Ah. Entonces me lo llevé. Me lo llevé, se puso un poco choco. Era un huesti. Pero era un huesti mezclado y yo pensaba que estaba sucísimo. Y no, el pobre es que esta era medio gris. Entonces lo llevé a lavar y tal, le pusieron el, lo juro, esto es real. La tía se le sentó fatal. Claro, casi le desgastas el pelo. Me llamé como diciendo, eres un poquito espesita, claro. Tienes el perro sucio, se lo devolví limpio un día, un día con él. Y entonces nada, llamaron, nada, y se lo devolví y ya está. Y luego me ha pasado alguna vez pues así con otros y eso, pero... Ya. Tienes, ahora mismo cuánta... Solo tengo arrumba. Ahora mismo solo tienes arrumba. Solo tengo arrumba. Un bonito robot. Pero hace poco un perro también en mi casa se me metió. De momento, pero todavía es miércoles, que de aquí al viernes... Hombre, que hace poco se me metió un perro. Es que yo no entiendo, es como si ellos dijeran, aquí esta chica acoge perro. Un perro así de grande, una chica en la puerta de mi casa me dice, oye, ¿este perro es tuyo? Y yo digo, no, pero déjalo aquí, vaya a ser que se le pase algo. Pero era así el perro, hasta que ya encontré a su dueña. Escuché que la llamaban y ya pues lo devolví. Qué maravilla. Sí. Bueno, es...